¡Gracias! ¡Vamos a acertar los gachos! ¡Vamos, Jessy! ¡Ya! ¡Llegado! ¿Quieres que la vota el primer gancho lo va a votar? ¡Vamos, Jessy! 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 Y proclamamos que el gobernador de la esquina roja, de ese punto libre, también obtuvo medalla de bronce en los pueblos centro-mexicanos del Caribe, realizados en Mediandresa. Y proclamamos que el gobernador de la esquina roja, de ese punto libre, también obtuvo medalla de la esquina roja, de ese punto libre. Y proclamamos que el gobernador de la esquina roja, de ese punto libre, también obtuvo medalla de la esquina roja, de ese punto libre, también obtuvo medalla de la esquina roja, de ese punto libre. Y proclamamos que el gobernador de la esquina roja, de ese punto libre. No te caigas. 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 A la derecha. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echa el tronco atrás, Jefri! 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 ¡Vamos, Jefri! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Vamos, Jefri! ¡Vamos, Jefri! ¡Echa el tronco atrás, Jefri! ¡Vamos, 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 Jefri! ¡Eso, eso! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!